Y, Elisenda, llega Última Llamada, y hoy... Original y Remake. Sea por falta de imaginación o por amor a algunas historias inmortales, Hollywood tiende a repetir historias a través del Remake de películas anteriores. Recordemos algunas, y a través de una pista sobre el Remake, deberán adivinar el título de la película original. Ajá. O sea que, atención, tenemos las respuestas de las películas originales. Eso mismo. Corazón silencioso. Deliciosa Marta. El secreto de sus ojos. Dos espías en mi cama. Vicios pequeños. Abre los ojos. Y inicia el juego Emma, que tiene ahora 600 puntos, está en primera posición. Bueno, pues Emma, a ver si se puede mantener. Llega la primera pista. Aquí está. Solo un año después de la película original francesa, en Mentiras arriesgadas, Arnold Schwarzenegger interpreta a un agente secreto que sospecha que su propia mujer le engaña. Y el título original era... Dos espías en mi cama. Correcto. Dirigida por el francés Claude Zidí, en 1993, la versión estadounidense de James Cameron combinaba el humor y la acción a todo trapo. Ese era el título original. Dos espías en mi cama. Muy bien, Emma. Y el remake, Mentiras arriesgadas. Bueno, ya se sabe. ¿Prefieres el original, Emma? Pues no conozco ninguna de las dos. Ahora tendré que ponerme al día. Efectivamente. Vale la pena. Bueno, seguimos jugando Última Llamada. Este es el juego. Atención, Adolfo. En una jaula de grillos, Robin Williams y Nathan Lane fueron una pareja homosexual que fingía ser una familia tradicional para contentar a su futuro consuegro. ¿Y la película original, el título era...? ¿Vicios pequeños? Correcto. En 1996, Mike Nichols adaptó Vicios pequeños o La jaula de las locas en su título original en francés. Película de 1978 dirigida por Édouard Molinaro y que contó con Hugo Toñazzi y Michel Serrault en los papeles de la pareja protagonista. Pues efectivamente, muy bien también, Adolfo. Vicios pequeños, la original, título original. Y Una jaula de grillos, ese remake. Seguimos. Adolfo también mantiene los 530 en la segunda posición. La calculadora, Leticia. Tercera posición. A ver qué pasa. Atenta, preparada. Penélope Cruz mantuvo su papel en Estados Unidos en Vanilla Sky tras haberlo interpretado en España cuatro años antes. Abre los ojos. Correcto, abre los ojos. El perturbador thriller de 1997 de Alejandro Amenábar no tardó en llamar la atención de Hollywood que le encomendó su versión a Cameron Crowe. Sí, sí. La película de Amenábar abre los ojos. Bueno, aquí sí que nos quedamos con la de Amenábar, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí. Todos los críticos han dicho lo mismo, ¿verdad? A ver. A ver. Por favor. Es que son remakes, ¿verdad? Abre los ojos de Amenábar. Muy bien. Y vamos con la segunda ronda. Última llamada. Emma, de nuevo jugando. Tiene 600 puntos. Atenta. Catherine Zeta-Jones dio vida a una prestigiosa chef de cocina en Sin Reservas. En 2007, seis años antes, habíamos visto la historia en alemán. ¿Y título de la historia anterior? Deliciosa Marta. Correcto. Esta bonita historia combina gastronomía, enamoramientos y el cuidado a una niña, tanto en su versión alemana como en la estadounidense. Pues ahí están las dos versiones. Deliciosa Marta, sin reservas. Muy bien, Emma. Y ahora, turno para Adolfo. De nuevo, buscando el título original. Susan Sarandon y Kate Winslet consiguen en La Decisión un remake tan bueno o mejor que el original danés. ¿Corazón silencioso? Correcto. Esta dura historia sobre enfermedades terminales dirigida por el danés Billy August en 2014 tuvo su versión estadounidense en 2019 con un reparto de lujo. Corazón silencioso. Ese es el título original y teníamos el remake con la gran Susan Sarandon, el título La Decisión. Muy bien, Adolfo. Ahí la calculadora. Leticia, vamos con la última pista. Esta obsesiva investigación sin concesiones tuvo más fuerza en Argentina que en la versión estadounidense titulada El secreto de una obsesión. El secreto de sus ojos. Magnífica película argentina de Juan José Campanella premió Oscar en 2009, conoció un remake en 2015 con Nicole Kidman y Julia Roberts que no alcanzó el nivel de la original. Sí, y es curioso porque el elenco es impresionante, pero el original es el original. Se empeñan, se empeñan y no es igual. Y no es lo mismo, no es lo mismo además, El secreto de sus ojos. Gran película. Gran película, muy buen guión argentino, Ricardo Darín, etcétera, todo. Todo el elenco que está trabajando ahí, extraordinario. Y gracias, hasta aquí esta última llamada. Los marcadores, enhorabuena porque han dado seis respuestas correctas, especialistas en cine, nuestros concursantes. Qué bien, qué bien. Bueno, Emma, primera posición, parte por el todo. Nueva pista hoy. Venga. Llega la tercera, hoy llega la tercera pista. Leticia ha quedado tercera, eso quiere decir que hoy, hoy reto. A vivir al límite. Hoy, Leticia, hay que pasar este reto hoy porque está en el programa 24. A ver. Y, por supuesto, tiene que llegar al 25 y seguir. Bueno, a ver, a ver. Es un número precioso que para nosotros es un número que nos trae muy buenos recuerdos. Sí. Claro. Y tenemos a Adolfo, hoy en la calculadora. Adolfo, segundo programa, su primera calculadora. ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva con la calculadora mixta? Bueno. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver.